Pedimos que nos compartieran sus ideas, sus retos, sus aspiraciones, sus sueños. Y en el resultado fue impresionante. La mejor forma de compartir la inseguridad es mantenernos unidos, pero sobre todo bien coordinados. De verdad, es fundamental resaltar el tema de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero también con la sociedad civil. Este es un compromiso que hago y que hice con todos ustedes desde el inicio de mi gobierno. No vamos a detenernos hasta que lleguemos todos un Guanajuato libre y con justicia. Segundo, que vamos a trabajar con responsabilidad y compromiso con el gobierno federal. Reitero mi agradecimiento al apoyo de las fuerzas federales, pero vamos a trabajar junto con los municipios para solucionar este problema. Gracias.